Pero como que apenas lo mueve, no mames, ve la puta fuerza, güey. Ah, güey, ya se movió la camioneta, güey. ¿Cuál? Esa no estaba así. Mira, ya se movió tu carro otra vez, güey. Mira, 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 no lo mueves. ¡No! 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 ¿Qué voy a hacer ahí? ¡No me agarré, me agarré! ¡No! ¡No! ¡No se va, güey! ¡No se va! Ya, ya, ahí ya no me preocupo, güey. ¡No se va, güey! ¡No, ahí ya no me preocupo! ¡No se va, güey! ¡Ya! ¡Ya, ya se estuvo ahí, güey! ¡La defensa, güey! ¡No, se salen agarrados ya! ¡No se va, güey! ¡Sí, sí! ¡Ahí está ahí una de las brejitas de aquí, como estaba! ¡Ahí está! ¡Ya, güey! ¡No se va, güey! ¡Ahí está! ¡No se va, ya no se viendo! ¿Qué es eso? ¿Cómo es decir? ¿Aquí está lleno? ¿Quién lo veo chueco? ¡Oh, está bien! ¿Mira ya hasta dónde sube el agua, güey? ¿Aquí lo grabaste cuando se empezó a hacer a pescar? Sí, 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 el grabaste. No, esto es de en España, pero aquí es un grabado.